Hola, buen día para todos y todas, deseo que esta semana sea maravillosa, lunes 13, inicio de semana y bueno, les cuento que esta semana inicia muy especial porque nos habla el amado arcángel Janiel, el amado arcángel Janiel que conecta la mente al corazón y es un rayo magenta, el amado arcángel Janiel es un arcángel de una octava superior y el arcángel Janiel te dice dale tranquilidad y una pausa a tu mente y lleva tu mente al corazón para que esté en armonía, en tranquilidad, para que puedas tener un filtro amoroso de todo lo que llega a través del pensamiento y todo lo que te susurra a veces el ego y que de esa manera no rechacemos la mente ni el pensamiento sino que generemos la unidad integrada en el corazón un abrazo grande para todos y todas, chao